El tema del cambio o la de la miscelaria fiscal, donde ahora los pequeños productores se están viendo perjudicados porque es un perjuicio, porque al final del día el productor va a tener que pagar un impuesto que antes no se pagaba, ahora va a tener que tributar mes con mes y presentar declaraciones, y el SAT los va a multar por cada declaración que no se incumplen.